Que lo oculta feliz, que lo oculta feliz, que lo oculta todo, que lo oculta feliz. Bueno, si estás como hijo de mi griego, soy yo contador, es transparente. No, 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 no. No, 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 no. Este regalo está incompleto, en la cajita le falta el contenido. Lo amigo invisible se lo hará llenar en algún momento antes del fin de la revisión. Todo respecto a 5 minutos, que se apure. Vamos, con paciencia. Bueno, acto solemne, de este lado, porque espero todos saben cuál es la historia de esto, fotocopia de una servilleta que se firmó hace 20 años, el 4 de diciembre del año 94, cuando yo cumplí 40 años, hicimos un festejo, estábamos en esta bandera que justo no pudo venir, es decir, este también, digamos, de la misma generación, y firmamos esa servilleta que cuando cumplíamos 50, que en aquel momento iba a haber, oh, todavía faltaba vida, íbamos a detecar en forma conjunta. Año 2014, a continuación, cuando cumplimos 50, hicimos... ¡No! 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 La inflación te tiene mal, ¿eh? 10 años me lo tengo que seguir en el santo, eso ya de la piscera, no sé si... Entonces, volvimos a firmar el asunto. Cuestión hoy, 2014, 20 años después, tercera situación parecida, volvemos a firmar un acta, y acá, es decir, después de la asamblea que estuvimos recién ahí... A ver... ¿Qué dice así? ¿Presidente Provencia de la... 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 Festejos cumplidos en la glorieta portón de la patria vieja. Se resuelve por unanimidad en los presentes, que estos festejos continúan de forma similar, excepto que a partir de... Que ahora con una frecuencia... Llegada a 5 años... ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Muchas copias en el que se tiene que habló! ¡Ja, el poca fe! Una leyenda biología. ¡Ja, ja, ja, ja! Estás rebajando los plazos. Se presenta una moción aprobado por unanimidad de que dicho festejo se seguirá haciendo sin ningún tipo de restricciones y está subrayado, sin ningún tipo de restricciones y todos sabemos lo que eso quiere decir lo que quiere decir es que todos sabríamos bueno si nos necesita así mismo una moción de que los cumpleaños que no consumen alcohol la moción fue presentada por mí no se hagan cargo de la cuota aparte por dicho rumbo la moción es derrotada bueno, hay un testado hay una tachadura ahí no pueden haber tachaduras en la acta dice testado no vale, es producto del ligero bajo etílico del redactor pero eso es comprensible se pasa a firmar ah, bueno ya dimos paso ya dimos grito no por nada sabe o no lo sabe si, arrimaste tú también arrimaste un poco si, tengo que tener un arangular y no da papel esto es demasiado mágico el teléfono te digo bueno, me hago depositario después cada uno tendrá su copia autenticada ¿cómo se le escribieron? no, a vos te falta un regalito no sé si, o después como quieras vamos a las tortas bueno, mientras estamos comiendo las tortas vos recibís tu regalito y así vamos a las tortas todos estamos comiendo las tortas gracias